¡Aplausos! 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 Otra vez para ti. Siempre cuento los motivos que tengo hoy para mí. Como te explico lo esencial de la existencia para mí. ¿Cómo te dice? ¿Llevas la luz de mi bandera? ¿Dónde la sinceridad? Confío más en más que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para lo que vas yo sí mirar atrás si te tengo por delante. Cuando quieras caminar no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos pensando el tiempo para ti. No quiero irme de este mundo no comer cosas por decir. No comer cosas por decir. Amar. yo te elijo mi destino yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. si ya tuve si ya tuve estado demasiado quiero vivir a mi lado esa hora familia esa hora no me importa no me importa si te tengo por delante. cuando quieras caminar cuando quieras caminar si te elijo mi destino si te elijo mi destino cuando quieras caminar cuando quieras caminar no me importa dónde vas si te elijo mi destino 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 Andar anando por amar Por un camino sin final Amén. Sobre el escudo, frente al espejo Podiendo así, si no vemos allá No digo que no soy Un gallo de luz No voy a cantar en el mismo lugar Una de tu frente, la vista sin más Yo digo que no digo que llegas al mar Solo vivir, se va a olvidar No, no, no Qué fortuna encontrarte aunque no me digas Que recuerdes tus sueños y que sueñas conmigo Desde este momento encontrarme Sobre el escudo, frente al espejo Poderme así, si no vemos allá Gritando que soy Un gallo de luz 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 Gracias.